Por fin los youtubers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se convirtieron en padres el pasado 12 de julio ante el nacimiento de la pequeña Kima, que por cierto ya es toda una celebridad gracias a sus divertidos y locos papás. Hola, ¿cómo están chicos? Creo que para mí y para ustedes fue toda una eternidad la llegada de la pequeña Kima Pantoja Loaiza a este mundo, pues desde que se conoció que los youtubers mexicanos más famosos de internet en cuanto a Latinoamérica esperaban un hijo, los meses se hicieron eternos cuando comenzaron a documentar a través de YouTube todo el proceso de su gestación, anetizándole que durante todo el embarazo de Kimberly, los influencers daban ciertas pistas a sus fans para que estuvieran al tanto como las cosas que le compraron al bebé y hasta para conocer casi hasta el final su sexo. Quizás por tal razón, la pequeña Hooky Baby desde ese momento se convirtió en toda una influencer a temprana edad y antes de que naciera, ya que su llegada a este mundo ha sido compartida en esta plataforma social por su papá Juan de Dios y que cuenta ya con más de 14 millones de reproducciones. Pero no con esa, sus papás también han cargado en sus cuentos de Instagram algunos videos con su hija en brazos sin mostrarle el rostro, convirtiéndola ya en toda una princesa youtuber y la más pequeña de los millones que hay. Generando así que varios de sus colegas se manifestaran y comentaran diciendo que le deseaban lo mejor. Entre ellos como Sebastián Villalobos quien le deseó muchas bendiciones. Luisa Fernanda W no se quedó atrás y expresó que la baby era toda una belleza de Dios y también les deseó muchas bendiciones. La venezolana María Le también con algunos emojis de amor felicitó a la pareja e indicó que Kima era toda una belleza. Sofía Castro también llegó en los comentarios para exaltar la belleza de la pequeña Pantojita y lo afortunada que era. Por su parte Kaeli le manifestó a Kima que tenía unos papás increíbles y otras estrellas como la divasa, Mario Bautista, Nat Campos, Cristina Lacosta y Whatever Tomorrow dejaron sus mensajes de amor para esta pequeña y linda influencer. No hay duda que como en muchas oportunidades han dicho los youtubers, Kima es lo mejor que les ha pasado en la vida y la ternura que le demuestran en redes nos llenan a nosotros también de mucho amor. Oh my god me dieron ganas de tener un bebé pero aún no es mi momento. Bueno pero ustedes cuéntenme qué opinan sobre la popularidad que tiene ya Kima en redes sociales. Déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales, aquí abajo les dejamos todos los links. Pero espera, aún no te vayas sin haber visto por qué los fans de Luisa Fernanda W aseguran que está muy delgada haciendo clip aquí a la izquierda. O mira si es verdad que Luisa Fernanda W y la segura ahora son enemigas por culpa de Pipe Bueno haciendo clip aquí a la derecha. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.